hola 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 a todos y bienvenidos a esta tercera etapa del Open Tour, vamos a correr esta interesantísima etapa de media montaña con un final en un puerto de primera categoría, no es final en alto pero está muy cerca y vamos a ver que hacemos, vamos a comentaros lo que vamos a hacer, vamos a ir dándole esta es la etapa, este es el perfil de la etapa 141 kilómetros, etapa nada más y nada menos, luego nos quedará una de 121 y otra de 66 kilómetros, nada más y nada menos, muy cortita pero con tres puertos increíbles, interesantísimo este Open Tour, vamos a jugar y nuestra intención es ganar, llegar rápido a este final de temporada y clasificarnos para el Tour de Francia que ya estamos prácticamente clasificados, Benot, Bennett y Ciccone, vamos a ver porque nosotros queremos ir con Einer Rubio, el gran ciclista colombiano, ya están aquí los colombianos, ya están aquí los cafeteros, interesantísimo, pero vamos a ver si en esta etapa todavía el final lo tenemos que hacer con otro, esta etapa va a ser rapidita, esta etapa va a ser rapidita, vamos a ver cómo se da, vamos a correrla, oh Einer no está muy bien, Gorka y Saguirre está mejor, que atención que lo tenemos, como lo tenemos, en las clasificaciones el 20 a 20 segundos, el 32 a 20 segundos están todos prácticamente, tenemos tres corredores, Aramburu, que está líder, pero claro, han sido dos etapas de sprint, Rubio y Gorka y Saguirre, esta etapa es para Gorka, sin duda, esta etapa es para Gorka, vamos a subirlas, vamos a subirlas y atacar a Gorka al final, atacar a Gorka al final y es que no quiero que se me vaya Rubio, bueno, vamos a atacar con Gorka, vamos a atacar con Gorka y no vamos a lanzar a nadie, no vamos a lanzar a nadie porque esa época, esa época de coger puntos para la combatividad y puntos para el mayor verde ya pasó, ya no queremos puntuar, vamos a estar clasificados sin duda para el Tour de Francia a la siguiente temporada y la duda será si me estáis siguiendo, si podremos subir de nivel el juego, porque cometimos ese error, cometimos ese error, lo voy a contar para que nadie lo sepa, al final de la temporada anterior, el juego quedando el 21, me dijo que si quería bajar el nivel del juego, a ver, al haber quedado el 21, que ellos dicen que es el final de los últimos y yo sin darme cuenta le dije que si, le dije que si, entonces estamos jugando en el nivel 2 de 4, yo quería jugar en el nivel 3 y bueno es lo que ha pasado, es lo que ha pasado entonces por una parte pues nos hemos quitado morralla, hemos necesitado en dos temporadas para el Tour de Francia, la tercera temporada que será la siguiente vamos a jugar el Tour de Francia, si no me deja subir de nivel, si tenemos que jugarlo en el 2, pues jugaremos el Tour de Francia con ciclistas simplemente de 76 o 77, de Star, que no será mucho y bueno lo correremos y finalizaremos la serie, si me dejan, si me dejan subir el nivel pues correremos toda la temporada con una Paris-Roubaix y con toda la historia, la Dauphiné y con todo, toda la temporada completa, bueno vamos a ver que pasa aquí, no pasa nada, vamos a darle los gels ahora, en el Rubio en Llano va regulero, regulero, obvio que ahí, que hemos hecho ahí, Dios mío, hemos atacado todos, madre mía, bueno vamos a tomar los gels por aquí, solo en el Rubio prácticamente es el que se va a tomar el gel, y bueno pues esa es la historia, esa es la historia, a ver cuando acabe estas tres etapas que quedan, solo quedan tres etapas, nuestro objetivo también es saber si en el Rubio puede ganar esta prueba, y ya veremos si podemos subir el juego de nivel o no lo podemos subir de nivel, de todas maneras disfrutando y exprimiendo a tope, exprimiendo a tope significa que estando en el nivel 2 tenemos que intentar ganar todas las etapas posibles, ya vamos a pasar un poco de coger puntuaciones, haremos las etapas más rápidas, no creo que pueda meter hoy dos etapas, por lo que la siguiente es muy larga, ahora lo vamos a ver, yo creo que sí, yo creo que podemos meterla porque quedan 36 kilómetros, y bueno vamos a ir con Gorka y Zaguirre ahora a tope, vamos a ir con Gorka y Zaguirre, pero es que no quiero dejar a Ineer, no quiero dejar a Ineer, entonces subiremos con Gainer, que pasa Ineer es el que más gasta, es el que más gasta, 20 kilómetros, ya no se le nota a Ineer, el gran ciclista colombiano, y es que quiero ganar con un colombiano también para toda la afición colombiana, me siguen bastantes corredores colombianos, no es que me sigan porque no me siga nadie, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, pero cuando vean el YouTube estudio de que nacionalidad, hay una gran colonia colombiana que me ve, primeros españoles, después colombianos, también argentinos, chilenos, italianos, bueno, en ese orden prácticamente, subimos, vamos a subir el puerto, vamos a subir el puerto a ver qué tal, y vamos a darle caña o no le vamos a dar caña, no le vamos a dar caña, vamos a ir con Gorka, vamos a ir con Gorka, que es el que, bueno, vamos a ir con Ineer, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé qué vamos a hacer, Ineer está quemadillo, en comparación con Costa, Isaguirre, pero bueno, Fuf es lo que tiene el llano, es lo que tiene el llano, que Ineer no le viene muy bien, entonces vamos con Gorka, pero que Ineer no se quede nunca, vamos a estar atentos, vamos a ir con Gorka, pero, pero, eh, mierda, eh, cuidado, 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 vamos a ir con Gorka, ¿cómo se cambiaba? no sé cambiar, tío, ahora, ah, es que estoy con Gorka, coño, joder, madre mía, madre mía, entonces, Ineer, bueno, venga, vamos con Gorka, y atentos a Ineer, que no se me vaya, que no se me quede en ningún momento, están subiendo fuertecito, ahora de primera es el puerto, ya se cansarán, el puerto es duro, 12 kilómetros, ahora hemos recorrido dos o tres, quedarán nueve, tenía que haber tirado yo con mi equipo, pero bueno, vamos a aguantar, vamos a subir el puerto al ritmo que ellos quieran, que es el Astana el que lo marca, eran cayendo, 138 los corredores que siguen, van cayendo algunos, poco a poco, 136, ahí está Aramburu, un poquito quemado, uff, madre mía, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos, cómo estamos de reventado, dios mío, madre mía, esto va a ser más duro, más duro de lo que parecía, el topol dando pedaladas que no puede, me encierran, me encierran, me encierran totalmente, el Saramburu muy quemado, 132, van cayendo como mosca, poquito a poco, un goteo, un goteo totalmente, un goteito, oainer, uainer fatal, richesse se queda, vamos a darle el azul a richesse, no sé por qué te has quedado, tío, si tenías energía, y de luchar a richesse, no hay que luchar a los argentinos, y bueno, están 117 ahí, ya el ritmo ha bajado, el ritmo ha bajado ahora, vamos a coger posiciones de delante, porque el ritmo ya ha bajado un poco, 12 kilómetros, quedan unos 7 o 8 kilómetros de puerto, mucha tela, vamos a dar gel por aquí, traca, traca, traca y traca, gel azul, una pena que a iner, se nos pueda quedar aquí, tenía que haberlo subido con a iner, 107 corredores, pero es que el descenso de Gorka va a ser increíble, el descenso de Gorka va a ser increíble, 4 kilómetros 600, al 70%, vamos a lanzar un ataque en breve, cuando llegue ayer la curva, allí en la curva vamos a lanzar un ataque, ahí como van esta gente, fatal, 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 no llega ese, me queda iner, voy a tener que ganarla con Gorka, la etapa con Gorka, y la prueba veremos a ver, puedo lanzarlo, puedo lanzarlo en la siguiente, pero entonces no podría ser dos etapas del tirón, no voy a poder hacer dos etapas del tirón, nos veremos mañana seguramente, 3 kilómetros 600, muy quemados todos, Costa está a tope, vaya Costa, pero claro, no me he tomado gel, 3 kilómetros, vamos a lanzar el ataque, vamos a lanzar el ataque, ahí va Baumann, vamos a lanzar el ataque, vamos a lanzar el ataque, veis cuantos vienen, 2 kilómetros 700 Vamos a tomar el gel azul Que la Guerreiro 2 kilómetros 400 Uf, nos ha tomado la ventaja El segundo 22 2 kilómetros 200 Vienen a por mí Uf Demasiado pronto Venot, Powers Y bueno, lo que vamos a hacer es lanzar a Ine Aunque pierda algo de tiempo lanzar a Ine Rubio Con kilómetros de ventaja 1,500 11 segundos Venot Vamos, vaya tela Venot Lushenko Un kilómetro Bueno, un kilómetro Un kilómetro 300, 200 Vamos a ver qué tal Con el segundo Un kilómetro De la barra azul Hay que ir más lentito Ahí está la montaña Habrá un desecho trepidante Habrá un desecho trepidante Que nos vamos a lanzar Nos vamos a lanzar increíblemente Con Gorka y Salirre Que tiene buen descenso Vamos a ver cómo van por detrás Rubio Darle el gel rojo Por lo menos Madre mía Costa A los ataques Bueno, 12 13 14 Está más tieso que yo Vamos, 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 vamos Quedamos sin gel azul Nos quedará el rojo Vamos a recuperar aquí lo que podamos 9% desde el censo Ahí nos vamos Vamos a quitar esto Es muy poco, es muy poco Es muy poco Vamos a hacer un desecho increíble Ahí está Cama Que ha pasado a Benot 18 segundos El descenso es trepidante Hay que acelerar Porque ya tenemos suficiente gel azul Para llegar abajo Ya tenemos suficiente gel azul Para llegar abajo Recuperamos en las curvas Ahí está Salimos acelerando Ya estamos abajo No estamos abajo Es más corto lo que quería Hay que recuperar aquí todo lo que podamos 23 segundos Cama Ahí frenando muy mal 23 segundos 2 kilómetros Esto lo vamos a ganar Esto lo vamos a ganar ¿Cómo va Rubio? Bueno Bueno, no va mal Se han metido 5, 6 corredores Va Rubio Rubio, Rubio, Rubio ¿Dónde está Rubio? A 1, 13 No está mal Vamos a tope Cama 23 Vamos a ganar increíblemente Lo sabía con gol que hay seguir Esta etapa era para él 1, 200 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Victoria Victoria increíble Y nos vamos a poner líder Nos vamos a poner líder Con Gorka y Saguirre Y lanzaremos a Aine Rubio En la siguiente etapa Que la vamos a correr Cuidado que me jodo Cuidado que me jodo Venga, vamos, 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 vamos Pelotazo Pelotazo Me entró Y ganamos Victoria para Gorka y Saguirre Así se corre Estaba visualizado que este tenía un gran descenso Vamos a terminar la etapa Y vamos a jugar con Aine Rodríguez Lo vamos a lanzar Lo vamos a lanzar A ver si nos da tiempo en una horita A correr esa gran etapa Porque lo vamos a lanzar desde lejos A Aine Rodríguez A Aine Rubio Perdón Vamos a lanzar Aine Rubio Rápidamente Rápidamente Gran victoria Gorka y Saguirre Y nos quedarán dos etapas Para clasificarnos Para el Tour de Francia Y ver Lo que hacemos con esta serie Si no Pues nos inventaremos otra Suscríbanse al canal Porque aquí hay tema para rato Aquí hay tema para rato Si Ya lo he dicho Y no podemos subir el nivel Jugaremos el Tour de Francia Con A ver que corredores podemos fichar Si de 76 o de 77 No está mal Si podemos subir el nivel Jugaremos toda la temporada Y seguiremos la serie Si no Ponemos el Tour de Francia Y después nos inventaremos Otra serie Antes que el 8 de junio Podamos comprar El nuevo Tour de Francia 2023 Y ahí disfrutaremos a tope Ahí prometo jugar en el modo leyenda Lo que no hace ningún Ningún game player Ningún jugador Ningún streamer Ningún youtuber Nadie juega en ese nivel Y yo lo voy a jugar Si señor Vamos a darle Vamos a darle A la clasificación de la etapa Con su jardín Rea 36 Y entonces tenemos Tenemos la clasificación general Arrubio a 1.30 Arrubio a 1.30 Costa ha llegado mejor Clasificación general Clasificación mejor Escalador La tenemos con corte de salida Ahora mismo Por punto Arramburu Corredores jóvenes No tenemos Si tenemos Si tenemos Rubio a 2.29 Segundo La clasificación de equipo Vamos primero Señora y señora Iberoamérica Team El equipo Esplendoroso equipo Y la competida No nos interesa No nos interesa Clasificación pro El costa 211 Nada más Y nada menos Que costa 211 Punto Increíble Ruy Costa Y la canción Por equipo Estamos en 11 Seguimos puntuando Pues vamos a lanzar La carrera Vamos a lanzar La carrera Vamos a jugarla De principio a fin Es muy larga Con Rubio A ver Que da No se yo No se yo No se yo No se yo Que hacer No se yo Que hacer Bueno Vamos a jugarla Vamos a jugarla No se que hacer Tío No se que hacer Bueno Voy a atacar Con Rubio En el último puerto Voy a atacar Con Rubio En el último puerto Uff No se que hacer Tío Bueno Vamos a ver Como están de forma Vamos a ver Como están de forma Uff Es que El problema De Ine Rubio Es que El problema De Ine Ya sabemos Cuál es El llano El llano El Lusenko Full Sun El problema De Ine Es el llano Y luego Si que hay Tres puertos Seguiden 66 kilómetros No se que hacer No se que hacer Rubio a tope Izaguirre a tope Lo lanzamos Y lo lanzamos Son 100 y pico De kilómetros 121 kilómetros Lo vamos a lanzar Tío Vamos a lanzar A Ine Y si no Jugaremos con Gorka Para ganar Vamos a lanzar A Ine Tío Hemos venido a jugar Con los colombianos Tenemos esa afición Detrás Y a ver Y a ver que pasa Vamos a ver Donde está posicionado Ine Ahí Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar 4, 3, 2, 1 Vamos a Ine Meten el hueco ahí Por la izquierda No, me queda encerrado Me queda encerrado Mierda para mí Empujo ahí Codazo, codazo Se le ve nervioso A Ine Se le ve nervioso La juventud No tiene No tiene mierda Por aquí Por aquí Por aquí No tiene Mucha experiencia Ahí sale alguien No sale nadie Vamos a ver Buscando el hueco Buscando el hueco Ahí está Son 121 kilómetros Salen corredores Nos vamos con ellos Nos vamos con ellos No tenemos mucho ya A ver que tal Hay que dosificar Pero bueno A ver si la escapada Es buena Al menos 17 segundos Parece que van tirando 18 segundos 19 Anacona Viene con nosotros Detrás Pues en todo Vienen todo Vienen todo Dios mío Viene otro Viene otro Viene otro Aquí ¿Quién eres? Ah no Terrellas Los últimos 3 kilómetros Están muy, muy demandas 15 segundos Uff Esto está a tope No voy a poder No voy a poder Con Gainer Tío No voy a poder Con Gainer Vamos Guerreiro Vamos Guerreiro Tírale un poquito Mi vida 20 segundos La escapada No es buena No se está formando Aquí están todos Me cogen Vamos a descansar Se aceleran Vamos a recuperar Vamos a recuperar Todo lo que podamos Y ya veremos Lo que hacemos Bueno Podemos hacer una cosa Podemos hacer Que mi equipo tire Richese al 100% Efectivamente Con Omar Fraile Al 100% También Eso es Vamos a recuperarles Todo lo que podamos Vamos chicos ¿Dónde estáis? Ahí está Fraile Este enrollo Un punto Para las montañas Que no se vayan Vamos a subir este puerto Rápidamente Lo vamos a coger Lo vamos a coger Con el trabajo De Omar Fraile Uff La etapa está durísima La etapa está durísima Todo el mundo quiere Poner a meterse En la escapada Ahí van a tope Un montón de corredores Nosotros vamos con Omar Al ritmo de Omar Ahí van ya Guau 15 corredores Por lo menos Nosotros seguimos Con Omar Fraile Richese Ni de coña Richese Ni se le ve Ni se le espera Mar Fraile Con Cuar Vamos a recuperar Lo que se pueda Cuando estén quemaditos Los vamos a lanzar nosotros Nos vamos allá por ello Pero tengo que recuperar Tengo que recuperar Aquí recupero Aquí recupero Eso es Vamos recuperando un poquito de fuerza aquí Y ahora vendrá una bajadita Hay que recuperar Todo lo que se pueda Eso es Madre mía de mi vida Que bien Fraile Que bien Que buen trabajo Está haciendo Omar Fraile Que grande corredor Que gran equipo Tengo en el Iberoamérica Recuperando eso A 20 segunditos Omar Como estás Omar Como estás Omar Está genial Omar Richese se ha parado Vamos a meterle aquí A Costa Richese Venga Richese Ayuda al hombre Aquí viene otro puerto De cuarta Que no va a poder hacer Mucho Richese 102 kilómetros Dos pedazos de puerto Ahí va Richese Muy bien El argentino Qué bueno Qué cundo honor Qué cundo honor Tiene el argentino Richese Eso es Ahora subiremos El puerto de cuarta Y los vamos a coger Prácticamente Qué bravo Omar Vamos Richese Ayúdalo Ah Richese El que tira ahora Perfecto Qué grande Cómo se compenetran Oh No me frenes Omar Ahí Richese Tirando A tope Perfecto Richese En el puerto Qué grande Cómo se despirando También Ahí están poniendo Ventaja Venga Omar Tira tú Está más cuadrado La puesta arriba Qué gran ciclista Omar Fraile 29 segundos 40 41 Ahora se han tirado fuerte Pero tienen que estar quemaditos Tienen que estar quemaditos Vamos a recuperar aquí todo lo que podamos Y bueno En cuanto le recuperemos Un poquito más Qué bien trazado todo esto Ahí frenando Perfecto Y hemos recuperado todo Vamos a ir por ello ya Después del sprint intermedio Vamos a ir por ello Y nos hemos ido Nos hemos ido Señores y señores Nos hemos ido Y lo vamos a aprovechar Lo vamos a aprovechar Estos me van a acercar A tope Vamos a quitar esto Me van a acercar a tope Todo lo que se pueda Fantástico Vamos a ir a 100% Hasta que los gemen Me unan al grupo Vamos a dar relevo Vamos a darle rapidito Vienen por detrás Vienen por detrás Y ya están aquí Mierda Ha salido como quería Ha cogido el grupo 56 segundos Con 10 los que van por delante Que van a tope Pero bueno Si me llevan al puerto Así A un minuto Bueno será Vamos a darle rapidito Entonces Eso es Los cogemos Los cogemos del tirón No sé si cogerlo O qué Sí, sí, sí No, venga Me voy a saltar Voy a saltar Parón 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 Vamos a ver Si paramos todos No paramos Sigue el cocidí a tope Sigue el cocidí a tope Pero ya no soy yo el que tira Ahora paran Paran No paran 15 segundos 15 segundos Van a coger Los van a coger Los van a coger Uff Uff Los van a coger Tío Estoy gastando muchísimo Estoy gastando muchísimo Estoy gastando muchísimo Estoy gastando muchísimo A ver si se cansan No dejan la escapada Señores No dejan la escapada Esto es lo que permite a un rider Que el fin de la carrera Gastando muchísimo Vamos a llegar Al puerto Cansadísimo Vamos a darle aquí por algún gel Ay mierda Mierda A fray y a richesse Han decidido Tener sus chicos Rides Los van a coger Los van a coger Tener un poquito Estamos pasando Lo más duro Para Lo más duro Para Rubio Esta parte de llano De falso Llano además No olvides De proteger Nuestro líder La comunicación Es importante Y es por eso Tenemos Teamcom Rubio Rubio Pero claro Que es que el llano No se le da Nada bien Nada bien Hay tres del confidit Todavía Que pesados Que pesados 29 segundos Sienen avanzando Me paran No paran No paran No me está gustando Esto ya El tema No me está gustando 21 segundos Es que siguen avanzando Pero no paran O sea Se sigue separando Los escapados Pero además No paran Estos tres Y yo sigo gastando Sigo gastando Y se me van escapando A ver si paráis ya tío No sé el rollo Que lleváis Ahí paran 50 al 70 Paran Y se va a la fight Es el que estaban preparando Nada No se va a nadie Que vais tío Fue la he cagado tío Con ese sprint En la fight Es su última bala Creo yo No se si quiere subir Al rocho O que pasa a ti Uff Vaya es que hay de China Que se está preparando aquí 128 Yo estoy fatal tío Yo estoy fatal Vamos a ver como subimos No me ha gustado esta etapa Como se está desarrollando No me gusta la etapa Como se está desarrollando El cofil y está Dando mucha caña Uff Nos queda mucho para el puerto Estamos ahí en el puerto Pero tampoco nos queda Mucha barra azul Para subir este puerto Quería que habían parado Y de pronto salen las falles O como se llamen Tienen que llevar a rochas Cría que era para Jesús Errada Vamos cayendo también Hamilton 12 kilómetros Al 7,6% 12 kilómetros Tenemos el azul Pero no mucho Vamos a ver como se da la cosa Hay que aguantar aquí ahora Ahí está Y desde Creo que para este No lo sé No lo sé La Fai 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 Me voy ahora A ver que puede ser Tienen algunos Vamos a subir al ritmo Vamos a subir al ritmo Uff Tienen fuerte ahora otro No me tenía que haber ido No me tenía que haber ido No me tenía que haber ido Los vamos a esperar Vamos a ver los segundos 39-51 29-52 29-53 40-53 29-55 Si nos vamos a ir 26 Cuando vaya un minuto bajo 57 Ya estamos aquí casi Los tenemos 27 59 Vamos a bajar un escaloncito 1 con 3 1 con 2 ahora Tenemos aquí 1 con 5 A 30 Ya no puedo bajar más Los tengo que coger para bajar Quedan muchísimos kilómetros Pero vamos a entrar en el grupo Vamos a entrar en el grupo Sí señor No lo hemos hecho mal del todo Pero nos quedan muy pocos El azul Vamos a intentar recuperar aquí Lo que se pueda Aguantar con ellos Lo que se pueda 1-19 1-90 Uff Que 12 kilómetros Pues tienen que quedar Unos 8 kilómetros 1-22 Se paran Me paran a mí Magnar No me jodas Magnar No me jodas Magnar No me jodas Magnar Madre mía De mi vida De mi corazón Y bueno No sé si me va a dar tiempo Esta etapa Hacerlo en una hora Llevo media hora de juego Digo porque grabo en la Play La Play se lo grabo en ahora 1-10 1-9 Vamos a ver Más tenso Muy tenso Estoy muy tenso Hay que las juega con la guitarra Es que tengo muy poca barra azul 48 kilómetros 48 segundos Vienen ellos Ahí a tope Está rompiendo el pelotón Vamos a ver Cómo van esta gente Tomar Fraile Ya no le puedo dar nada Richese tampoco Vamos a tomar Aquí Aramburu Y Saguirre y Costa Ya se van a tomar Sujera azul Madre mía De mi vida No vamos a poder grabar Toda la etapa Por lo tanto Bienvenidos No se ha podido ver El principio Seguramente De la otra etapa Lo que puede ser Una cagada 4 kilómetros 300 Vamos a tomar el gel Vamos a tomar el gel Y vamos a darle caña Porque esto se nos va Si no 24 23 24 25 Vamos a subir al ritmo 26 7 Eso es 38 Cuando llega a 40 Bajaré 1 Nos vamos con 4 Nos vamos con 4 Chicone más nada Y Padum Chicone más nada de Padum Nos vamos con 4 Con Heiner Son 3 kilómetros todavía Mucha caña Madre mía Madre mía De mi vida El pelotón bien a tope El pelotón bien a tope 59 55 Quedan ahí Vamos a bajar Un puntito más 43 44 58 Ahora Es el lío esto Vamos a bajar Un poquito más Así estamos sacando Ventaja El pelotón De 53 55 A 58 Nos quedan 2 kilómetros Muchísimo Hay que bajar el ritmo Los deja todos Los deja todos Los deja todos Los deja todos Einer los deja todos Hay que bajar el ritmo Que me dio Sin El azul A 1 8 Si señor Como van esta gente Están bien No están mal Para ir al ritmo 1 kilómetro 900 Tengo que bajar el ritmo Dios mío Padum Padum por detrás Con Chicone De la Cruz Y otro más Era más nada Si no me equivoco Porque el cuyeste Creo que no tiene los nombres Los tiene parecidos Madre mía De vida Lo que me está costando Lo que me está costando Y son 36 minutos Lo que llevo jugando Y no sé si llegaré A jugar toda la partida 1 kilómetro 200 O sea La partida La vallava entera Pero no sé Si la presentación Que hice Se grabará Vamos a darle tope Ahí estamos jugando Al contrarreloj Además Así que la despedida Va a ser muy rápida Pero la etapa Está siendo increíble 1-12 1-12 700 metros Nos queda De la azul suficiente Para subir a este ritmo Vamos a darle un puntito más 1-17 Luego la verdad Que hay mucho llano Para ir solo A ver si Padum y Chicone Pero Aquí no va 37 Van 37 Con tres corredores míos Vamos a hacer un descenso increíble Tenemos que hacer un descenso brutal Recuperar todo Y además de recuperar Darle caña Si me gusta Prefiero esto Vamos a darle caña Y vamos a recuperar Todo lo que se pueda Porque hay dos zonas de descenso Una hay que darle caña Eso es perfecto Perfecto a la curva también Estamos bajando bien Eso es 9% de descenso Posición aerodinámica Madre mía De mi vida De mi corazón Lo que estamos sufriendo 1-45 Al grupo Si señor Como estamos descendiendo Dios mío Como estamos descendiendo Eso es Hay que recuperar Todo lo que se pueda Porque ahora va a venir Una zona Un poquito Con menos descenso Así que no vamos a dar Ni una pedalada Hasta que llegue esa zona 1-44 Está bien Vaya etapa Que puede hacer En el rubio Cuidado con esa frenada No me ha gustado nada No hacía falta Al 5% Vamos a pedalear 6% todavía Vamos a estar atentos ahora Que bien lo estamos haciendo Estamos bajando perfectamente Hay que pedalear aquí Peor que me choco 1-54 Estamos Hemos hecho un descenso Fantástico A ver en el llano A ver en el llano Porque no somos tan buenos Vamos a ir a tope Hasta el otro final Y luego a ver Si me coge Chicones Tengo regularidad Lo peor que llega Es después Lo peor que llega Es después Son 47 kilómetros Los que me quedan Y un puerto increíble No sé que puerto es No lo he leído No puedo gastar tanto Aquí tampoco No puedo gastar tanto Dos minutitos Dos minutitos Está bastante bien 36 Corredores vienen ahí Pero tenemos muy poca Barra azul Ahora llegará El avituramiento Los míos están llenos O sea Ya me lo he tomado Dos minutitos A ver si lo mantenemos ahí Todo lo que podamos Aunque se va a disminuir Obviamente Se va a disminuir Mientras más ya no haya Más vamos a disminuir Y más el azul Vamos a gastar Más barra azul Esto está trepidante Esto está trepidante No puede ir más rápido Uno 58 A ver si llegamos Al descenso ya Pero es que luego Habrá mucho llano Mucho llano Mucho falso llano 10 kilómetros por lo menos De falso llano Vamos a tirarnos aquí Con lo que podamos Vamos Hay que recuperar Todo lo que se pueda No voy a dar Ni una pedalada Mientras nos bajemos Del 5% Como ahora Venga Hay que tirarse ahora De nuevo Al 2% no 1'47 Madre mía De mi vida No llega al descenso No llega al descenso 1'46 1'47 36 corredores Nada más Ni nada menos Aquí llega el descenso Nos lanzamos 1'44 Es decir Curvas buenas Donde yo pueda ser técnico Cuidado Muy abierto En nuestras dos curvas Ahí ha estado bien Y ya estamos abajo Y ya estamos abajo Con muy poco Ahí casi me caigo Cuidado Y ya todo lleno 1'44 Todo ya no me van a recuperar Muchísimo No sé qué hacer Lo mismo me vengo abajo Lo mismo recupero todo Y me cojan Y me cojan Y dejo que me cojan Porque esto va a ser un sufrimiento Esto va a ser un sufrimiento 1'50 Ahora estamos subiendo No sé por qué También el grupo Lo mismo me deja tirar Deja de tirar No hay entendimiento Puede ser que no haya entendimiento Como pasa muchas veces En el ciclismo 1'52 Ahora parece que lo hay Eso va a ser muy difícil Era un sueño para mí Y es que así Voy a pasar las canutas Voy a ver Que si llega Chicones No puedo ir No puedo ir más rápido A ver si así recupero A ver si así recupero Porque es que no llego Es un pedazo de puerto Que me da miedo 33 kilómetros Además 42 42 minutos grabados Le vamos a dar por delante Al 50% Y me van a coger Si no puedo hacer otra cosa No puedo hacer otra cosa En el rubio El 50% Y me van a coger aquí A ver si llega Chicones Con este grupo Eso es Vamos a darle a parar Eso es 42 segundos A ver si me mantengo ahí Me estoy recuperando Ahora sí perfecto Estos son Llegaron todos Llegaron todos A tomar por culo Llegaron todos A tomar por culo Para nada La escapada Para nada La escapada Y se lanzan otros nuevos Y como estamos Pues Gorka y Seguirre El que está a tope Pues vamos a jugar Con Gorka y Seguirre Y ya lanzaremos A no Vamos a intentarlo Con Einer Rubio Vamos a intentarlo Con Einer Rubio Madre mía De mi vida Y de mi corazón Hemos fallado 26 kilómetros Fue No sé si con Gorka Tío No sé si con Gorka No sé si ir con Gorka Creo que viene con Gorka Tío Es que no llegamos Tío No llegamos 43 No llego, tío No llego, vamos con Gorka, tío Vamos con Gorka Lo siento, Einel Aramburu, Costa, Rubio Al cien por cien Vamos con Gorka, ese diré Lo siento, Einel, tío Lo he intentado, la última etapa va a ser para ti Te lo prometo, vamos a dejar que no tire 20 kilómetros Vamos a llegar Madre mía, lo siento Por Einel Rodríguez Y la gestión colombiana Lo vamos a intentar la siguiente etapa Lo vamos a intentar la siguiente etapa con Eder Lo prometo Pero aquí tenemos que seguir con Gorka Ahora los dos a tope ¿Cómo vamos? Ahí va Gorka, perfecto Costa Aramburu Vale, Costa Aramburu El tope 18 kilómetros Y la despedida va a ser rapidísima Señora y señora La despedida va a ser rapidísima Porque quiero que salgan los saludos del principio Ha sido una falta de De medición No he medido bien No se ha podido subir No he podido subir esta etapa Vamos a ver ahora que haremos En la etapa Bueno Ya veremos He tenido algunos fallos también Subiendo vídeos Solo uno El capítulo 10 Está antes que el 8 y el 9 creo La pena Pero bueno Pudiremos estos fallos Pudiremos Y seguiremos mejorando el canal 16 kilómetros 16 kilómetros Son muchísimos kilómetros Cuánta gente viene Y 34 todavía aguantando como campeones Vamos a Costa A darle ya su ejercito El azul para Costa Amaramburu Que no se despegue Costa Que se va solo Ahí está errada Narváez Castroviejo Grandes corredores 29 Van cayendo Van cayendo este ritmo 15 kilómetros Un montón Queda un montón Queda un montonazo Vamos a ponerlo al 90% Ok Relay hard 27 Cae pobres Hayter Ahí está el 70 Herman Que le quiera ayudar Y el gel Para Aramburu 24 ciclistas 14 kilómetros Muchísimo Vamos al 80% Me abro De Costa De Costa De ese kilómetro 800 Vamos chicos No se caiga No se diga De Costa Hay un ataque De Bonamur Bonamur No me da ningún miedo Bonamur No me da ningún miedo Este Carlos Rodríguez Del Ineo Si señor Campeón español Y vamos a ver A quien ficharemos Esta temporada Pase lo que pase Tendremos fichaje Dentro de Después de la siguiente jornada Esta es la penúltima etapa De la temporada Llegaremos una más Que solo son 66 kilómetros Pero la jugaremos plenamente 12 kilómetros Nos quedan Ay que me caigo A ver si nos da tiempo A jugarla A despedirnos 11 kilómetros 12 que diga Todavía Ya se cae Se cae aquí Costa Me gusta que Mantenga ahí 11 kilómetros Nada más Y nada menos Muchísimo Muchísimo Me la pueden dar con queso Me la pueden dar con queso Alguno me la puede dar con queso O Ainer Ainer se ha quedado El azul Vamos a ver Vamos a ver No te quede este Tío Ok Pero no te quede Efectivo Es un pulgar 11 kilómetros 11 corredores Ahí no se une Va a aguantar 10 kilómetros nada más y nada menos burú 70 10 kilómetros señoras y señores nada tengo que los muchos de los bajas de tiempo los comentarios del principio no lo vamos a comer con papá está bonamor sigue bonamor siga lo suyo que darán burú vamos a dar nosotros un pequeño ataque a ver quién viene vamos a parar ahora en burú está parado ya a ver quién viene por detrás a ver quién nos sigue 48 se han parado no tienen fuerza están reventados también un poco adiós bonamor con amor se sigue me sigue no me sigue no piensa estamos a un minuto fantástico hay que bajar el ritmo 8 kilómetros muchísimo 10 11 vaya ritmaco que tiene porque hay seguirle vaya ritmaco que tiene porque hay salir rey y dejamos a bonamor adiós bonamor bonamor hasta luego como los campeones porque salir de madre mía de vida hay que medir hay que medir esta distancia 7 kilómetros 600 y bueno la despedida va a ser fulgurante vamos a tomar el gel rojo en cuanto se gaste el azul esto es una técnica que siempre hago cuando son los puertos muy largo muy largo muy largo a continuación se acabará el gel azul después empezará a acabarse el gel rojo y entonces me iré tomando el gel rojo y cuando me tome el gel rojo y se esté a punto de acabar me tomar el gel azul yo creo que es la mayor fue la mejor forma de exprimir al máximo los geles errada 110 ahora lo observaremos son 6 400 todavía lo que queda esto es como las campanadas lo vamos a rodear como las campanadas en televisión española con ganar tiburó y el de la capa garcía no me acuerdo con el señor bueno aquí lo vamos a ver cómo se empieza a acabar el gel azul es una estrategia buenísima para que lo sepan 53 minutos jugando señores 5 con 35 kilómetros puede que lleguemos nos despidamos y ahora se empieza a acabar el gel rojo me lo tomo me lo voy tomando entonces se va acabando más lento más lento más lento se va acabando el gel rojo más lento son 4 metros 800 lo que queda y ahora me lo termino de acabar y cuando ahora el gel rojo esté a punto de acabarse me tomaré el gel azul son 4 kilómetros 500 mientras lo dura como un kilómetro tomándome lo apurando 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 lo malo es que apure demasiado y ahora me lo tomaré el gel azul efectivamente 4 kilómetros he tocado ahí la curva y me ha ralentizado un poco vamos a bajar el ritmo 4 3 900 900 900 a 1 a 1 28 errada la victoria va a ser increíble no voy a poder jugar con con en el rubio cuando acabe cuando acabe la etapa con gorka no voy a poder coger en el rubio por el tiempo porque quiero que salgan los saludos quiero que salgan los saludos 54 minutos jugando si vamos a llegar y va a dar tiempo para dar tiempo que salgan los saludos una horita de etapa 3 con 4 vamos a bajar el ritmo que me quedo sin que el azul no quiero que me den amarillo una pájara ahí está la afición la afición se está volviendo loca la bandera española está volviendo loca la bandera francesa también franceses de mierda gabachos que no soy verdad no no quiere insultar nadie me cae muy bien los franceses ahí estamos 2 kilómetros 800 139 errada estamos sentenciando este open tour madre mía la pandera del itea ha vendido desde el itea aficionado sí señor no sé dónde está el itea pero debe estar muy lejos los kilómetros 400 tenemos que bajar el ritmo no vamos a subirlo no viene ni el money ni el money viene señoras y señores bonito el paisaje increíble el paisaje que estamos disfrutando que bonitas laderas 2 minutos 2 kilómetros 2 kilómetros 55 de juego la despedida va a ser rapidísima nos vamos a ver señoras y señores la última etapa y después la última etapa de toda la temporada después ficharemos después de esta etapa de 66 kilómetros con tres puertos de montaña suscríbanse al canal señoras y señores después ficharemos ya le he contado mi plan de lo que pasará si podemos subir de nivel el juego jugaremos la temporada entera que no lo podemos subir pues jugaremos solo el club de francia con corredores de estas de 76 o 77 en lo que me permite el juego siempre y ver americanos y después pues seguramente acabaremos la serie si no podemos subir el nivel pero nos inventaremos otra nos inventaremos otra hasta que el 8 de junio salga el tour de francia 2023 y para entonces pero tener 100 suscriptores al menos vamos por si no hemos llegado a 60 creo no lo sé del todo porque cuando estoy grabando esto después esto lo subiré en unos días y aquí vamos a ganar vamos a ganar vamos a darle un poquito más 400 metros 400 metros vamos 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 y nos vamos a despedir rápidamente viéndonos en la siguiente etapa vamos ahí a 131 erradas y señor ahí está fantástica la llegada sí señor sí señor sí señor ahora tendremos que esperar a que lleguen todos a nueve kilómetros está macclay macclay y bueno vamos a vernos rapidísimo para que quepa todos señores nos vamos en la siguiente etapa esta última etapa de la temporada después de esa etapa ficharemos y ya le he contado el plan muchísimas gracias a todos suscríbanse al canal vamos líder con gol que es arriba lo vamos a intentar en la última con el colombiano en el rubio que vamos a ver perdón cuando ha llegado vamos a ver todavía me quedan unos segundos unos minutos son 57 vamos a ver cuándo ha llegado y se exige vamos a ganar las líneas tenemos todo menos mayor blanco que tiene que ser pan en el rubio en la siguiente temporada en la siguiente etapa buenos señores bueno señores muchísimas gracias a todos recuerden suscríbanse al canal tenemos que llegar pronto a los 100 suscriptores pero muy buenos aquí está la etapa la general con el rubio a cinco minutos nada más y nada menos no va a poder ganar en el rubio porque hay salir de 132 camas y bueno la ocasión individual con costa tope nosotros estamos en 11 muchísimas gracias a todos saludos cordiales a todos todos suscríbanse 對 mi yo mis no yo no yo yo y lo yo Gracias.